Para ustedes Vamos a bailar la dice A Zamban a sonido Cali, el gigante de Gaudillanis Cali Para Fernando y su esposa Mireya Un super decreso Para los paraónicos y paraónicas La Flash 100% Super Dengue Venga ese sabor Venga ese sabor, así dice A Zamban en el stand de Puerto Rico Juan Fidel Ani Canchaca 100% Super Dengue Venga ese sabor, así Para sonido Cali Para Juanita Gaby Magos 100% valedores La banda de la CTM Hasta para Solide Rumbero Lancer Ese Chamanco dice 100% la tercia de Aces Super Dengue y la Conga Para Claudia Para Claudia que va a ser Mami y su esposo esa noche Venga ese sabor, dice Ahí está la música que le gusta en Unibix Para el Chibi Sous Uno de caso Eso Venga ese sabor, así dice Vivo 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 V Hoy, Calucha, para los cuervos rojos. Ahí va. Allí estaban a la familia, Aguirre. Ya lo dijo México, ya lo confirmó Estados Unidos. Superdeg, el mejor de los sonidos. Shiny Chapa. ¿Cómo dice? Ahí va.